Bueno, vamos a continuar con Intrograph. Intrograph, ahora os dejo con Daniel, que ha estado en infinidad de empresas de videojuegos, ha estado en Electronear, The Evil Mind, Over the Top Game, y ahora tiene su propia empresa, State Clear, y nada, nos va a enseñar un poco el port que han estado haciendo con su videojuego, siempre se me olvida, Sign, y nada. También deciros que ha ganado unos cuantos premios a nivel internacional, como es la aplicación más vendida en Amazon, y ha estado nominado, por ejemplo, en la... Muchos datos, ahora él lo explicará mejor, y nada, os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por todo. Bueno, os explico un poco, ya que lo ha empezado él, para que veáis. Pero supongo que no sabéis quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa, un estudio de desarrollo que fundamos en abril de 2012. Somos tres socios, que los tres, bueno, la media hace unos 14 años trabajando en esta industria de los videojuegos. Por ejemplo, uno de mis socios, que se llama Enrique Orrego, es el que más lleva en la industria, lleva desde... Sonará Dynamic Multimedia, con los juegos de la prisión, PC fútbol, estas cosas. Luego, paso, por ejemplo, por Mercury, son a Castelvania, el Jericó, trabajó en esos juegos. Piro Studios, Imperial Glory, otro de mis socios también fue el animador de Planet 51, del juego. Imperial Glory, Pre-Torion, no, bueno, algún comando creo que trabajó. Luego, yo, por ejemplo, he trabajado en Electronic Arts, en juegos como Dead Space, FIFA, Harry Potter, Señor de los Anillos. Y luego los tres coincidimos en un estudio aquí pequeñito, que también es de Madrid, que se llama Over the Top Games. De hecho, uno de mis socios fue fundador de Over the Top Games también. Y de allí los tres estuvimos desarrollando, no sé si sonarán Nisqvist, o suena Fancy Pants. Entonces, bueno, juegos de... en principio fueron para... todas eran consolas, Wii U, PS3, 360. Y luego los tres, después de trabajar varios años juntos, decidimos fundar nuestra empresa, que se llama Stage Clear Studios. Y nosotros, bueno, decidimos hacer este juego, Sini de Farfly, y lo hicimos en Unity, por productividad. Porque solo sonamos tres, dos artistas, mis dos socios son artistas, yo programación. Y, bueno, cuando sonamos tres personas, lo que tienes que hacer es ser productivo y, bueno, con la experiencia ya sabes que no te puedes complicar y, sobre todo, no reinventar la rueda. Y, bueno, empezamos con el proyecto para tablets, para iOS, para ser exactos. Porque, bueno, es la forma más sencilla para que tres personas comiencen a hacer un proyecto de cero, porque sobre todo no es solo hacer un juego. También es montar una empresa, tirar para adelante la empresa, que también te lleva tiempo. Entonces, bueno, empezamos con iOS, lo lanzamos el año pasado, en abril. Ya llevo un año en Mercado Móvil. Y de iOS, que solo empezó en iOS, ahora mismo vamos a lanzar en consolas ya. Vamos a salir ahora en un mes o así en Wii U. Hemos salido la semana pasada en Steam. Y eso, bueno, pues requiere unos pasos, no es simplemente hacer un porting y ya está. De, bueno, compilo para Android o compilo para Steam y lo dejo. Pero requiere de unos cambios bastante tediosos en alguna forma. Gracias a Unity se simplifica mucho. Porque, por ejemplo, cuando está en Electronic Arts o en Over the Top Games, que sobre todo teníamos nuestro propio motor, ahí sí que era un horror, porque tienes que rehacer muchas cosas para PS3. No vale lo mismo 360 que en PS3. Tienes que hacer muchísimas, muchísimas cosas. De hecho, en Over the Top Games había una persona solo específica para aportar, porque si no es muy difícil. Entonces, bueno, mi charla va orientada en eso, en el paso de cuando lanzamos el juego. Empezó en iOS. Luego dimos el paso a Android, casi inmediatamente. Luego dimos el paso a otras tiendas como son Amazon, la tienda de Samsung, luego la tienda de Windows 8 para tablets. Luego dimos muchísimas más tiendas. Luego ya este año hemos dado el salto más grande a Steam y, como os he dicho, a consolas. El juego, bueno, yo voy a aprovecharme de la charla que ha dado Diego, que ha estado muy interesante, porque muchas de las cosas que él ha explicado es lo que nos pasa en los portings, sobre todo de iOS a Android, porque en iOS, bueno, tú tienes el iPhone y el iPad. Punto. Y sueles tener la tarjeta gráfica, todas son la PowerVR, con lo cual te facilita a nivel de visual. Sabes que todo se va a ver más o menos bien en todas, sabes que el rendimiento va a ser más o menos el mismo en todos. Pero cuando llegamos a Android nos dimos cuenta de que, bueno, pues obviamente te encuentras Tegra, te encuentras, bueno, también te encuentras PowerVR, te encuentras muchas, las Mali, por ejemplo, te encuentras muchas tarjetas que con Unity tú no te tienes que pelear directamente con la tarjeta, por suerte, pero te tienes que pelear, pues como lo has hecho, por ejemplo, con la compresión de texturas, te tienes que pelear, por ejemplo, con técnicas que, por ejemplo, en iOS, la PowerVR, por ejemplo, funciona muy bien el Anti-Aliasing, es de las mejores tarjetas gráficas que van a soportar el mercado móvil el Anti-Aliasing, y sin embargo, llegamos a Tegra y Tegra es un caos. O sea, Tegra, vamos, le ponías Anti-Aliasing y el juego ya ni arrancaba prácticamente, era espectacular. Solo con desactivar Anti-Aliasing en Tegra, el juego podía funcionar a unos veintitantos frames por segundo. Solo, o sea, es una diferencia brutal. Luego está también el tema de la compresión, el tema de la RAM, es muy importante, eso también tuvimos problemas en iOS, por ejemplo, en el iPad 1 teníamos el problema enorme de que el juego cada 2x3, bueno, el sistema operativo de iOS, lo que hace es que cuando detecta que te estás consumiendo mucha memoria, te da un aviso, si sigues consumiendo, te cierra directamente. Entonces, claro, eso, tú no puedes sacar un juego a la venta que hay una persona jugando que se ha gastado el dinero y se te cierra la aplicación. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue adaptar muchísimas cosas para poder, no había mucha diferencia entre el límite y lo que hemos conseguido funcionar, pero bueno, por poquitos cambios hicimos que el juego ya no tuviese que, que no creceras en ningún momento. Esas cosas que hicimos, por ejemplo, fue trabajar también con la compresión. Como os ha dicho Diego antes, la compresión tiene el problema de que te va a cambiar muchísimo el gráfico, en muchos casos, dependiendo de qué bueno sea el algoritmo de compresión de cada fabricante, porque Nvidia tiene el suyo, PowerVR tiene el suyo. Y, por ejemplo, lo que hicimos fue comprimir muchísima textura de elementos 3D. Ahora os enseño un vídeo del juego para que veáis cómo es, porque en 3D se disimula más, es mucho más fácil disimular que, por ejemplo, la interfaz, como explicaba él, que el hat, vamos, que es lo que tienes delante, claro, si tú tienes una imagen, sobre todo en resoluciones grandes, que te va a parecer más grande, y encima la tienes comprimida, comprimida suele ocurrir que te va a salir mucho cuadradito, lo vais a ver muy cuadriculado, porque pierde calidad, obviamente, toda compresión pierde calidad. Eso se nota muchísimo, además queda muy feo. Entonces, ahí no podíamos comprimir, sin embargo decidimos comprimir, sobre todo partículas, todo ese tipo de elementos que, bueno, si alguien juega con un iPad 1, lo sentíamos mucho, pero preferíamos que juegase a que lo viese bonito. Si lo quieres bonito, te compras un iPad 2 o para arriba. Y, bueno, pues hicimos el tema de la compresión, también tuvimos los problemas que ha contado Diego de los aspectos ratios, de las resoluciones. Nosotros hicimos una decisión, como se suele decir, salmónica, en vez de tener, a principio teníamos dos sets de gráficos, uno para resoluciones bajas y otro para HD, que llamábamos, pero eso hacía que, como decía él, que el ejecutable ese fuese de madre. Ya nuestro juego, si no me equivoco, está ahora mismo en los 200, 300 megas, si no me equivoco, con lo cual nosotros lo de los 50 megas y eso no lo pasamos por el forro. Y la cosa es que, bueno, pues para que no ocupase todavía más, porque ya sabíamos que había mucha gente que no, no es más que no se lo quise bajar, sino que el problema es que la gente, hoy en día, cuanto más tamaño tiene, menos pasa, pero la gente suele tener, o no sé si aquí también nos pasa, suele tener todo hasta el máximo, o sea, es decir, nos quedan 100 megas libres, y entonces, claro, si quiero instalarme el Shiny, que son 200 y pico megas, tengo que borrar algo, pues paso de comprarlo, porque no quiero borrar nada, pues eso es un problema. Entonces decidimos quitar el HD, cogimos, digamos, el punto medio de calidad, y dijimos, bueno, vamos a utilizar la resolución más baja que vamos a soportar, diseñamos todos los gráficos de interfaz para esa resolución, y de ahí para arriba lo único que se hacía era se recolocaba. Quedó muy bien, no se nota realmente, bueno, si te fijas ya lo vas a ir notando más. Es cierto, por ejemplo, que existen más problemas al jugar en los teléfonos, porque ocurre lo que os ha contado Diego, de que se pueden juntar más, nosotros tenemos suerte de no tener botones más que en los menús, pero bueno, es más tedioso, pero bueno, yo creo que al final quedó bastante bien. Y utilizamos solo un set gráfico y todo se reescalaba. Luego tuvimos el problema también, por ejemplo, de Alpha, cada tarjeta gráfica también da diferentes resultados con los alfas, hay tarjetas gráficas, normalmente la PowerVR a mí me ha gustado mucho, la verdad es que funciona muy bien con todo. Tegra volvía a tener problemas bastantes con alfa, con lo cual lo que hacíamos era simulábamos, o sea, al final hacíamos muchas ñapas que llamamos para maquillar. Por ejemplo, otro problema que tuvimos era con la niebla, la niebla integrada, el cálculo de niebla era tremendo por todo el problema que tenía, entonces nosotros lo que hicimos fue desactivamos la niebla, en aquellas tarjetas gráficas que sabíamos que iba a tener problema, y lo que hicimos fue crear unos planos con, no mucho, o sea, si todo el nivel, imaginaos que es esta pantalla, cogimos, tuvimos un alfa enorme, que ahora lo que hacíamos era simulábamos a través de, solo con la opacidad, con la transparencia, jugábamos como si fuese el alfa, recortamos texturas medianamente grandes, que no se fuese de madre, y lo único que hacíamos era activábamos cierta textura, que en su momento la cámara estaba renderizando, y te daba el mismo efecto de niebla, pero sin estar trabajando con la niebla que hace Unity, que no sé realmente cómo trabaja internamente, pero nuestra solución funcionaba, no se veía tan bonito, pero bueno, daba el pego. Luego también teníamos problemas con partícula, bueno, eso fue un tedioso, bastante tedioso Android. Pero bueno, al final lo pudimos sacar, seguimos haciendo cambios, y llegamos a este año, que es lo que, bueno, yo creo que es lo más interesante. En este año nosotros nos planteamos que queríamos sacar, y bueno, el juego nosotros lo diseñamos realmente, o sea, nosotros, nuestra experiencia siempre ha sido consolas, siempre, todos los proyectos que hemos trabajado han sido en consolas, y decidimos por primera vez trabajar para el mercado móvil. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un juego, plataformas estilo Mario, como estilo consolero, pero adaptado un poco al mercado móvil. El mercado móvil es diferente al mercado de PC y consolas, entonces lo tienes, porque es más casual, lo tienes que casualizar todo, es más, tienen que ser partidas más rápidas, y bueno, pero al final, digamos que artísticamente sí que lo dejamos un poco en estilo de consola. Entonces nosotros, lo que hicimos fue, cogimos y dijimos, bueno, vamos a darle un remozado gráfico al juego, sin cambiar assets, solo con técnicas de renderizado, con una nueva iluminación, y lo que hicimos fue, coger nivel por nivel, y como podéis ver aquí, esto es una imagen de iOS, en la cual la técnica de iluminación es forward rendering, no tiene sombras dinámicas, no tiene profundidad de campo, no tiene bloom, no tiene muchísimos más efectos que puedes conseguir con Malude, porque aquí tenemos el límite, el problema de este tipo de renderizado, es que tenemos, si no me equivoco, son tres luces, por nivel, no puedes poner más, con lo cual, si os fijáis, bueno, aquí se ve un poco plano, pero bueno, os lo comparo con la versión de Steam, aquí se ve súper oscuro, vaya pena, pero bueno, se ve, bueno, aquí se ve, si lo veis, si es en PC, luego si queréis verlo, os dejo la presentación, la escalopendra hace sombras dinámicas, porque aquí hay un porrón de luces, luces ambientales, luces, por ejemplo, tiene su propia luz, cada cría tiene su propia luz, o sea, todo eso afecta a dar ambiente, también tiene niebla, tiene, bueno, la aplicamos a profundidad de campo, que aquí no lo vais a ver, tiene bloom, que tampoco lo vais a ver, tiene antializing, por proceso, y todo esto da un efecto, que si no lo podéis ver, es un poco, mérdido. Bueno, aquí lo pongo, claro, si no vais a poder ver la diferencia, sobre todo, fijaros un poco, a lo mejor, en Shiny, no sé si lo veis, la ventaja también, es que la iluminación, afecta a la malla, entonces, claro, eso te va a dar, o sea, aquí es plano, porque no afecta a la malla, la iluminación, o sea, la iluminación aquí está, precalculada, y aquí la iluminación, la iluminación se calcula en tiempo real, con lo cual, afecta a todo lo que es la piedra, a Shiny, a las que no vendrá, todo eso te da mucho más ambientación. Aquí es otro ejemplo, a lo mejor se ve mejor, esta es la versión de IOS, en un nivel del tercer mundo, en el cual no hay profundidad de campo, es decir, si os fijáis, no hay difuminación, en el fondo, o sea, no te da tanto aspecto de profundidad, no hay bloom, o sea, en bloom, ¿sabéis lo que es? es el uso, no hay tampoco anti-alizing en esta imagen, sin embargo, en la versión de Steam, que consola, que es la misma, no sé si os fijáis, que gana muchísima profundidad, gana, sobre todo, el desenfoque, que es la profundidad de campo, que te da muchísima más sensación de profundidad, esta imagen tampoco es que tenga mucho bloom, pero bueno, y el problema también es, bueno, Saini no se ve aquí, luego os enseño un vídeo, y vais a ver lo que os digo, Saini produce, cuando se pone detrás de objetos, porque se puede esconder, Saini produce una sombra, esa sombra, lo hicimos con un, nos programamos nosotros un shader, que lo que hace es, bueno, tú cuando ya tenéis, es que claro, yo no sé aquí, supongo que es ois gráfico, entonces abrí lo que os digo, un shader funciona en tarjeta gráfica, es todo cuando tú ya tienes todo en, en el buffer de la tarjeta gráfica, tú puedes modificar esa, esa, esa información, entonces, nosotros lo que hicimos fue, calculamos con Unity, bueno, tienes la Z, que es la profundidad, entonces toda la geometría, que estuviese por delante, de Saini, lo que hacía era, cogía la geometría de Saini, la metía más adelante en Z, y lo que hacía era, el pintado de textura, es un color único, y todo lo que no estuviese por delante, pues se mantenía con la misma, con la misma, con difusión, vamos, en este caso. en iOS y en móviles, es un shader, pero sin embargo, al aplicar en Steam, y en Wii U, al aplicar profundidad de campo, al aplicar otros efectos, que afectan también al, a los shaders, hemos tenido que hacer, dos shaders, nosotros, el porting de Wii U, lo está haciendo una empresa, por aquí que tengo que decirlo, porque lo han hecho ellos, lo han currado ellos, es una empresa que se llama, Padawan Games, que nos está ayudando, con el porting de Wii U, y ellos tuvieron que currarse, dos shaders diferentes, para hacer funcionar, con el mismo efecto, o sea, lo que se consigue es lo mismo, pero sin embargo, requiere de más trabajo. Si alguien quiere, este es el shader. Este es el shader de iOS, este es el que hicimos nosotros, esto como podéis ver, lo único que hace es, lo que os he contado de la geometría, es con la Z, pues lo único que es, toda la geometría que esté, como os he contado, de otra geometría, se dibuja en color, y lo que no, pues se dibuja en difuso. ¿Vosotros habéis trabajado con Unity? Vale, en Unity, la ventaja que tiene, yo es que no soy programador realmente gráfico, yo siempre he sido programador de gameplay, entonces, bueno, la diferencia es que, cuando tú trabajas en tu propio producto, en tu propiedad, acabas haciendo todo. Entonces yo al final, que nunca había programado shaders, al final acabé programando shaders, posiblemente alguien que sepa de shaders, esto dirá, pero ¿qué engendro ha hecho este hombre? Pero bueno, funcionó, ¿no? Que es lo que importa. Y, bueno, os voy a enseñar el vídeo, que está en la versión, este es el vídeo de Steam, en el que vais a ver ya la nueva versión, los cambios gráficos, y ahora os enseño varias cosas que os explicaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Bueno, este es el juego, espero que os haya gustado. ¿Lo conocíais alguno? Vale, solo veo uno que la conoce. Bueno, aquí como podéis ver, mirad, os enseño, a ver si lo encuentro, lo que os explicaba. Aquí. ¿Veis a Saini? Bueno, Saini es el bicho ese azul. ¿Veis cuando estaba detrás de la flor que se ve una parte gris y se ve otra parte sin...? Eso es el shader que os he enseñado antes. Eso es lo que hace. O sea, por ejemplo, hay varias formas de hacerlo. Una forma, por ejemplo, tradicional que se utilizaba antes, es muy tosca, como se hacían antes en las sombras, es tú te coges la malla, la duplicas, la pones todo en negro, la achatas y la pones por delante. Eso hubiese sido una técnica, pero bueno, que es más chusquera. Aquí la ventaja con un shader es que nos permite solo hacer sombras de lo que realmente estaba oculto, porque si no te saldría, sería muy raro. Y luego, por ejemplo, podéis ver, aquí se nota bastante bien la profundidad de campo. Se nota, por ejemplo, la iluminación en el borde. ¿Qué más se nota? Bueno, se notan muchísimas... Es que, claro, si no podéis ver la imagen de antes, que eso es un fastidio. No sé si se ve aquí mejor. Bueno, sí, podéis ver aquí también la profundidad de campo. Podéis ver, por ejemplo, esto también es algo que ha contado Diego, la interfaz, el HUD, es eso de ahí arriba, que es lo de las vidas, las semillas y las crías. Esto también afecta en el porting. Por ejemplo, realmente en iOS y en Android no tienes un control. Bueno, de hecho, tú en Android subes el juego y no te lo controla nadie. O sea, puedes haber hecho una mierda que nadie te la va a tirar. En iOS es un poco más, poco más. Yo creo que solo por aparentar, pero tienes que aprobar. Pero, sin embargo, cuando llegas a consolas ya el tema es muy diferente. Cuando llegas a consolas incluso cuesta dinero. O sea, tú cuando llegas a consolas, por ejemplo, nosotros ahora estamos en el proceso que se llama Locek, que es el proceso de... Bueno, nosotros ya tenemos el juego preparado y compilado para Wii U, que hemos trabajado con DevKids, que son máquinas especiales para desarrollo. Y lo que hemos hecho es, tienes que enviárselo a Nintendo, porque Nintendo lo va a aprobar, tardan aproximadamente un mes. Les cuesta dinero. Y yo lo que van a hacer es aprobar y... ¿Sabéis lo que son las gain lines? Las gain lines son las normas o reglas que pone Nintendo para que tú trabajes para su consola. En este caso, por ejemplo, una de las bastante habituales que hay en toda Sony, Nintendo y Microsoft te lo va a poner, es el área de seguridad que ha comentado Diego. En el cual, por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta que, bueno, hoy en día todos tenemos pantallas planas y todo esto. Pero hay gente que todavía juega con pantallas de tubo, que no sé si sabéis que no son precisamente cuadradas, sino que suelen algunas incluso deformar imagen. Todo eso tú lo tienes que tener en cuenta porque no te puede aparecer información importante, no puede salir fuera de pantalla, ni ser cortada. En ese caso, Nintendo te va a decir que eso no cumple las normas, te tira el proyecto, te lo dice, te dice, arreglalo, lo arregla, vuelves a pagar y lo vuelves a enviar. Y eso, bueno, pues hay que evitarlo. Todo eso se afecta en lo que os decía, hay que tener en cuenta lo que os contaba Diego, de todas las resoluciones, todos los aspectos ratios. Sobre todo en televisiones se basa en 16,9 y 4 tercios, es la diferencia más grande. Nosotros cuando diseñamos el juego, la cámara está pensada siempre para el mayor aspecto ratio, en este caso 16,9. Con lo cual, este lado aquí y ese lado ahí puede mostrar información que si alguien de 4 tercios no se lo muestra no va a pasar nada. Todo eso está pensado. Es decir, tú cuando diseñas el nivel, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que si tú estás moviendo la cámara y te tiene que salir un enemigo, por ejemplo este, que te está disparando, no te puede de repente llegar uno de estos disparos y decir, tú, ¿de dónde viene esto? Siempre tienes que ver antes a lo que te está disparando. Entonces, esto está pensado realmente para 4 tercios. El de 16,9, pues bueno, tiene la ventaja de que lo va a ver antes de llegar que el de 4 tercios. Pero bueno, ambos van a poder jugar y no modifica la jugabilidad. Otra cosa que tiene, por ejemplo, en las consolas es el tema de los cambios o requisitos específicos de cada consola. Pues por ejemplo, Nintendo te obliga, nosotros en la Wii U usamos el mando y la tele, con lo cual tienes que indicar todo lo que sea del mando por un lado. O sea, tienes dos, ya tienes dos cosas que renderizar. Tienes que tener en cuenta el mando, que la ventaja es que eso no es una pantalla de momento. En un futuro posiblemente hagan otra pantalla y ya tendrás que soportar las dos resoluciones, los dos aspectos ratios y la televisión. Y la cosa es que en nuestro momento es todavía más complicado. Porque en nuestro juego, en la Wii U se ve lo mismo cuando juegas en pantalla que cuando juegas en televisión. Con lo cual, ¿qué significa eso? Que estás renderizando dos veces. Nosotros dijimos, bueno, este juego no es un Call of Duty, nosotros lo vamos a poner aquí a 1080. Ni de coña, este juego no funciona a 1080, se arrastra, literalmente. Y sobre todo cuando ponen las dos pantallas. O sea, es que es impresionante que dices, joder. En mi opinión no creo que sea por la potencia de Wii U, yo creo que es por una mala optimización de Unity para Wii U. Pero bueno, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta. Tú no puedes dar un juego tan poco a Nintendo que quede de tirones, porque también te lo van a rechazar. Porque supuestamente los productos que salgan en sus plataformas tienen que tener un mínimo de calidad. Y luego también hemos tenido problemas, por ejemplo, es curioso, hemos tenido que quitar efectos que a lo mejor funcionaban en iOS, en los últimos iPad. O sea, hay efectos que funcionan mejor en iPad que en la Wii U, efectos gráficos. Por ejemplo, el antializing, al final hemos podido poner antializing, pero no como nosotros queríamos, porque si no también afectaba mucho. Hemos tenido que quitar luces en Wii U, por ejemplo. Hemos tenido que quitar luces ambientales. Por ejemplo, esto que se ve el borde de los... Mejor lo vais a ver quizás en otro sitio, en el verde. Por ejemplo, veis la luz que se genera alrededor de la geometría. Esa luz, por ejemplo, en Wii U no está, porque consumía muchísimo proceso gráfico, muchísimo. Porque ten en cuenta que todo se renderiza dos veces. Entonces, eso afecta. Al final lo hemos hecho funcionar en 720. Eso me da mi merced de recordar, por ejemplo, que otro problema que hay es con la... Bueno, Unity está basado en Mono. ¿Sabéis lo que es Mono? Es .NET, pero basado en plataformas que no son Windows. Entonces, al ser Mono, tienes la diferencia que tú no controlas ni memoria, no controlas puntero, no controlas nada. Con lo cual, no sabes lo que está haciendo la memoria. Para eso está el KBatch Collector. ¿Qué problema tienes? Pues que el KBatch Collector en cada plataforma funciona de formas muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, acabamos haciendo un truco, que no lo inventé yo, sino me lo encontré en los foros de Unity y funcionaba muy bien. Fue forzar al KBatch Collector cada 30 frames. Cada 30 frames le fuerzas al KBatch Collector a vaciarse. ¿Por qué eso? ¿Qué provoca? Eso provoca que vas a tener un tirón cada 30 frames. Porque, claro, el KBatch Collector del Mono no es que sea muy bueno. Pero, sin embargo, si no hiciésemos eso, lo que nos pasaba antes es que tú ibas a tener el juego funcionando perfectamente, pero de repente te iba a dar un tirón a co que te echaba para atrás. O sea, tenías un problema de, estás jugando, a lo mejor te ataca un enemigo, se te para el juego. ¿Por qué? Porque entra el KBatch Collector. Con lo cual, es mejor porque no se nota realmente. En los KBatch Collector cada 30 frames queda un pequeño tirón, que es que no se nota, no lo digo en serio, salvo que te pongas a ver lo muy específico, o funciones en plataformas que un tirón le da igual, pero sobre todo en Android, que es el problema donde más se podría notar, no se nota. Y fue un truco que, mira, pues funcionó muy bien y también se ha aplicado en Wii U. Porque en Wii U también teníamos el problema, teníamos el problema, vamos, los chicos de Padawan han tenido el problema, que no sabemos por qué, el juego se iba degenerando al cabo del tiempo. O sea, tú te ponías a jugar, a los 10 minutos iba genial, a los 25 minutos te iba genial, a los 30 minutos decías, coño, porque coño, me va un poco lento, a los 35 minutos cada vez te iba lento, y a lo mejor a la hora decías, es que no puedo jugar. Bueno, nunca sabemos por qué, no hemos sabido por qué, ni no tenemos ni idea, creemos que es problema. Ha estado Nintendo también investigando el por qué, no se ha sabido, obviamente es algo de Unity, vamos, yo creo que es algo de Unity. Y la solución, pues sinceramente no la sé, no sé qué solución, sé que la han arreglado, lo que pasa es que la han arreglado hace poco, y no he podido todavía hablar con ellos. Pero bueno, eso os cuento como anécdota del problema que ha habido. Bueno, lo que os contaba también, por ejemplo, otras mejoras, porque cuando tú haces un porting, también tienes el problema de que, bueno, de hecho, suele ocurrir, si tú empiezas un mercado móvil y te vas a, como hemos ido nosotros, te vas a PC o a Steam, si tú haces un porting literal, la gente te va a criticar de que es un juego de móvil, que vaya mierda, que etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros incluso, habiendo hecho ese cambio gráfico, que es muy grande, si lo pudieses ver, a la gente aún así le dice, joder, es que sigue siendo un juego de móvil, coño. Tú lo miras, si hubiésemos salido directamente en Steam y luego en móvil, eso habría gente que no lo hubiese dicho. Pero, por ejemplo, tenemos soporte de Gamepad, porque no es lo mismo jugar en un móvil, que tú tienes que utilizar por fuerza al dedo, a jugarlo en Steam, que la gente normalmente suele, o en consola, obviamente, en Wii U tienes que utilizar el Gamepad sí o sí. Eso lo que hace es cambiarte el juego, porque tú cuando lo has diseñado, lo has diseñado por una pantalla móvil. Si supieses cómo funciona el Gamepad realmente en el juego, os sorprendería de la ñapa que es. El mando del controlador de 360 o el de Wii U o lo que sea, lo que hace es simular pulsaciones de dedos. Es curioso, o sea, funciona bien, pero es la forma que teníamos más efectiva de que funcionase el sistema de búsqueda de caminos de Unity, porque utilizamos su búsqueda de caminos de Unity. Entonces, podríamos haber dedicado más tiempo a cambiarlo todo, pero dijimos, bueno, vamos a probar esto, ha funcionado muy bien, no parece que estés pulsando. Es decir, el juego realmente, cuando tú te estás moviendo a la derecha en el Steam, lo que está haciendo es, siempre está haciendo una pulsación como si fuese de dedo, pero más adelante. Y realmente no vas a notar diferencias, es decir, no vas a decir, joño, es que está aquí ñapeado. No, no se nota para nada. ¿Qué más cosas te pide? Pues te pide mayor ritmo de juego. Por ejemplo, si tú juegas en Steam o en Wii U y juegas en móvil, vas a notar una diferencia muy grande de ritmo. ¿Por qué? Eso está hecho a posta. Porque cuando tú juegas en una tablet, el problema que tienes es que te estás poniendo todo el rato el dedo enfrente. Entonces, te estás tapando lo que está ocurriendo. Si tú le pones el mismo ritmo que tenemos en PC, se lo pones a un jugador de móvil, no va a venir. Es decir, el tiempo que pone la mano delante hasta que la quita, le va a hacer muy frustrante el hecho de que se le va a echar todo encima. ¿Qué pasa? Lo contrario, que si tú llevas eso de móvil a PC, el jugador que esté con un mando se duerme. ¿Sabes? Porque está todo el rato el bichito y el bichito va... Entonces, ahí lo que tienes que hacer es aumentar el ritmo, eso cambia, tienes que aumentar la dificultad también. Son todos elementos que parecen que no, pero realmente son muchísimos. O sea, hace muchísimo de que un juego sea divertido a que sea un coñazo. Bueno, lo que os he contado de las guidelines, lo que os hemos contado de dificultad, porque los jugadores en un mercado móvil mayoritariamente son casuals. También, por ejemplo, el tiempo de partida va a afectar. En un móvil, como mucho, a lo mejor te dedican 10 minutos por partida, o son muchos ya. Sin embargo, en la gente que está jugando en Steam, de primera vez que utiliza, o sea, desde que arranca el juego por primera vez que lo ha instalado, juega y sale, pues normalmente la medida que tenemos es que le ha dedicado una hora, absolutamente. Eso es un problema, claro, porque el jugador que está en una hora, pero no podemos solucionar, porque si no habría que cambiar todos los niveles, se da cuenta de que en una hora se ha pasado ya, a lo mejor ya, un mundo entero. Pero es una diferencia, claro, somos tres, no podemos hacer más. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Luego, pues, bueno, Sony ha cambiado de adaptar iconos, todos los tipos de iconos de cada mando. Eso también, por ejemplo, ya que os he contado a los de las guidelines en Wii U, es que si tú quieres utilizar un iconito que represente el mando, no te puedes hacer tú uno cualquiera, tienes que utilizar uno que te va a dar Nintendo específicamente, o Sony o Microsoft. E incluso los textos, o sea, tú si quieres explicar que tienes tres idiomas que tengas y que lo puedes cambiar dentro del juego, no puedes coger tú en el manual y decir, bueno, voy a escribirlo como quieras, no. Ellos ya te dan el texto exacto para que tú lo expliques como ellos quieren. Otra cosa, por ejemplo, que parece tontería, pero luego la gente se queja mucho, es el texto. O sea, tú cuando haces un juego para una pantalla táctil, el término en inglés es tab, pero sin embargo en un PC el tab queda muy raro, porque si no la gente va a empezar a borrarla en monitor y dice, coño, no pasa nada. Es click, obviamente. Luego tenemos, por ejemplo, cada plataforma fuera de mercado móvil te da sus ventajas. Por ejemplo, en Steam están lo que se llama las trading cards, que para los que tengáis Steam los cromos. A mí, yo ni lo tenía pensado, sin embargo, nuestro publisher ha dicho meter las trading cards, que es absurdo, pero la gente funciona muy bien. El juego está, bueno, hoy se acaba. Salimos, el juego normalmente está a 9,99 euros en Steam, teníamos una oferta de 25%, y sin embargo las, o sea, la gente ha pagado, a lo mejor paga 9,99, pero sin embargo los cromos a día de ayer se estaban vendiendo por 7 euros. La gente vendía los cromos a 7 euros, y digo, madre mía, la gente va a sacar más dinero con los cromos que lo que saco yo con el juego. Porque claro, vosotros veis 9,99 y dices, coño, este se está forrando, una leche. Nosotros tenemos dos publisher en Steam, dos. O sea, si con uno ya decíamos, coño, qué alegría, pues ahora tenemos dos para poder salir en Steam, porque nosotros no hemos salido por Greenlight, nosotros hemos salido de la manera tradicional, directamente. Eso es por tener dos publisher, porque uno de ellos nos ha permitido entrar sin Greenlight. ¿Eso qué significa? Significa que si tú tienes de 9,99, Steam se queda un 30%, el otro se queda un 20%, y el otro se queda un 40%, calcular lo que se nos queda a nosotros. Una mierda. Y eso que está a 9,99, nosotros el juego en móvil está a dos euros, a veces ofertas en un euro, y si tú lo pones a un euro y tú empiezas a echar cálculos, nosotros por cada juego vendido nos llevamos céntimos, 20, 30 céntimos. Eso hay que vender un montón. Y nosotros no tenemos presupuesto de marketing como para poder llegar a las masas. Yo lo voy a hacer y me digo, coño, voy a cambiarle el nombre al juego, le voy a llamar Call of Shining, ¿sabes? Porque es que es verdad, es que tú le dices a alguien, ¿te has jugado al Call? Sí, el Call, sí. ¿Te has jugado al Shining? No, ¿eso qué es? Coño, es un juego que hemos tratado un año, hemos tenido un presupuesto, si tú echas cálculo de cuánto hubiese sido nuestro salario, que ni de coña hemos tenido salario, ni seguimos teniendo. ¿Cuánto nos han costado los costes de fundar la empresa? Porque claro, no solo es hacer un juego, nosotros tenemos que pagar una oficina, nosotros tenemos que pagar unas cuotas al Estado, como por ejemplo, bueno, pues como, bueno, yo lo explico, a lo mejor da igual, pero yo lo explico. Por tener una empresa yo tengo que ser, legalmente yo tengo que ser autónomo, pero es que encima de pagar mi autónomo, yo tengo que pagar un autónomo especial por encima tener una empresa, que son unos 300 euros al mes. Más el alquiler, más todo eso, se te acaban yendo unos mil y pico, sin mucho más gastos, unos mil y pico al mes. Claro, eso es un coste que dices tú, joder, si tengo que pagarme la oficina, tengo que pagarme esto, ¿de dónde saco el dinero para el marketing? De ahí está el pablis, el pablis normalmente, tú lo quieres porque él tiene dinero, tú no, él lo sabe. Entonces, claro, él te dice, bueno, pues tú que eres un jodido pobre, pues te voy a chupar la sangre porque el dinero es todo, entonces yo te ofrezco ponerte el dinero de marketing, pero a cambio me voy a llevar un porcentaje que va a ser la leche. Y dices tú, bueno, venga, vale. Y te dicen, no, pero espera, que no he terminado. Y te dicen, es que aparte del porcentaje, yo te voy a deducir todo lo que yo invierta. O sea, esto es la hostia. O sea, tú coges, tú te dedicas un año trabajando, bueno, todos esos costes, nosotros hemos hecho un cálculo, nos han salido más de 200.000 euros para recuperar eso. Y encima después de decir tú, bueno, 200.000 euros, viene este publisher, me va a poner el dinero que no tengo yo de marketing, bueno, le sirve un porcentaje justo, ¿no? Bueno, si él ha hecho una inversión porque es un riesgo como he hecho yo, pues genial, pero de repente dice, no, no, es que yo voy a meter a lo mejor 20.000, 30.000 euros en un acerto de marketing, pero de las primeras ventas yo quiero recuperar eso. Y así ha sido. Hasta que no se ha recuperado el publisher el dinero de marketing, nosotros no hemos visto dinero. Bueno, eso es una mierda. No, no, ese publisher es la hostia. No desarrolléis vosotros publicar juegos, que se vive mejor. De verdad, es un coste tremendo el desarrollo. Luego, por ejemplo, ya te digo, con este otro juego, bueno, con Shiny en Steam, a falta de un publisher tenemos dos. ¿Por qué? Pues porque el otro tiene contacto con Valve y es la forma de poder entrar sin pasar por Greenlight. Puedes pasar por Greenlight, el problema es que Greenlight, bueno, para los que no sepáis, Greenlight es un proceso que tiene ahora Steam, es que los juegos indies, nosotros somos indies, es decir, tú te lo quises, tú te lo comes, tienen que pasar por un proceso parecido a, al final acaba siendo como la App Store de iOS, con lo cual para mí es peor, y te tiene que botar la gente para poder salir a la venta. Eso normalmente es un problema, porque te ocurre el mismo problema que la App Store. Tú en la App Store, cuando sales a la venta, estás saliendo a la venta con, no me acuerdo si eran 1.600 juegos al mismo mes, eso es una burrada, tienes 1.600 competidores para sobresalir, es imposible. Pues Steam antes estaba muy bien porque Steam era como las consolas, es decir, tenías que tener un mínimo de calidad, tenían que aprobarte, salías y a lo mejor salías con 5 juegos, 6 juegos, joder, que salir un día, digo en un mes, 5 o 6 juegos, es mucho más fácil a nivel de marketing hacerte ver, pero sin embargo hoy en día con el Greenlight se ha convertido en una App Store en la cual otra vez tienes que competir con muchos y la forma de sobresalir solo es con dinero, marketing. Marketing no, que tener suerte, que tu juego guste y la gente empieza a hablar de él, pero es muy difícil, ya te digo, o te llamas Call of Duty o no vas a sobresalir. Es decir, nosotros también tenemos un problema con este juego, hemos tenido un problema y es que por la estética que tiene, que nosotros queremos hacer una estética Mario, es decir, desenfadada y tal, la gente lo achaca a infantil. No es un juego infantil, es un juego para todo el mundo, pero sin embargo la gente lo achaca a juego infantil y eso también es un problema porque la gente se niega a probarlo. Entonces, si tienes el problema de que no tienes dinero para marketing y encima la gente que lo ve te dice que es infantil, lo escriben, porque además la gente no cree, la gente no se corta. Te cogen, te ponen en Steam un comentario de menuda mierda que acabas de hacer. Y yo digo, vale, gracias. Y entonces, pues claro, llega otro, lo ve y dice, ah, pues esto es una mierda, pues paso de ellos. Sí, porque se piensa, todo el mundo se piensa que estamos forrados, ¿eh? Todo el mundo se piensa que los que hacemos juegos, vamos, nos llueven los billetes, una leche, iba a decir una mierda, pero vamos, es muy difícil, es muy difícil hacer. Entonces, por eso llegamos a esto, porque nosotros no podemos estar haciendo un juego cada año, casi te voy a decir, entonces nuestra forma es, si hemos invertido mucho dinero en hacer un juego grande, grande entre comillas, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que exprimirlo lo máximo posible. Nosotros, a día de hoy, contando que va a salir en Wii U, nosotros, bueno, lo he dicho antes, que estamos en la tienda de iOS, estamos en la tienda de Android, estamos en la tienda de Samsung, estamos en la tienda de Amazon, estamos en la tienda de Windows 8, estamos en la tienda de unos libros electrónicos, estamos en la tienda de Steam, estamos un montón, y aún así cuesta, cuesta mucho, y bueno, ya no es por presumir, sino con todo a ver, nosotros hemos ganado premios con este juego, nosotros hemos ganado, por ejemplo, el segundo premio de Unity a mejor juego hecho en Unity, en... ¡Ay, mira, qué molón! Es que me están enseñando con un cartelito ahí súper chulo que me quedan 15 minutos. ¡Qué currado! Y bueno, os quería enseñar una cosa del juego. Esto, ¿vale? Ya que hablamos de críticas, bueno, veis que esto es una tormenta, os lo vuelvo a poner, esto es un... porque es un nivel lleno de agua, tienes tormenta, todo eso, pues la gente se quejaba de eso, de que qué mierda de iluminación. Dices, coño, que es una tormenta, tío. Pues no, la gente... Luego sonidos otros, es que me irritan los sonidos. Y digo yo, joder, macho, que hemos pagado mil euros por los sonidos, que no tenemos aquí una banda sonora, si es que la gente pide mucho y no es consciente del coste que tiene, del coste, vamos, tanto del coste monetario como del esfuerzo que tiene. Que este juego lo hemos hecho tres personas, dos a veces y un programador, la gente a eso le da igual. De hecho, bueno, un comentario, en este no lo hemos tenido todavía, pero cuando hicimos el Fancy Pants, que el Fancy Pants tardamos tres años, dos años en hacerlo, y tiene online, y era la leche, y todo eso, sí, tardamos tres años en hacerlo. y te llega, bueno, tres años trabajando fines de semana, no teniendo festivos, por ejemplo, nosotros los programadores en el Fancy Pants, cuando estuvimos, estuvimos de agosto a diciembre, sin fines de semana, ni festivos, ni festivo nacional, ni nada, programando el online del juego. Y, bueno, llegas ahí, todo exhausto, ya has terminado el juego, estás orgulloso de haber terminado, y dices, bueno, por lo menos a la gente le gustará el online. Te llega, y el primer comentario, yo qué sé, en el estación o lo que sea, en el comentario, te dice, esto mi hijo de tres años lo hace. Y dices tú, la tía madre que te padrió, ¿sabes? Te enerva, te enerva mucho, o sea, te enerva, es que, para que os hagáis una idea, yo, del cansancio que tenía, yo tenía que ir a trabajar desde donde vivía a Vallecas, que es donde está el estudio, tenía tal cansancio, y decía, yo no puedo conducir, me di cuenta de un día que iba conduciendo, y me fijaba en las lucecitas de las farolas, y dije yo, hostia, estoy tan cansado que me estoy distrayendo con la mínima, y no puedo conducir, pero no puedes dejar ir a trabajar. Mi pobre hermano mediano se dedicó durante todo ese tiempo a llevarme y traerme. Se llevaba un libro, se quedaba en la oficina, leía, y luego por la noche, a las dos de la mañana, cuando terminaba, cuando no podía más, me llevaba el pobre a casa. Es así de exagerado, es la verdad. Y eso en un desarrollo pequeñito, en los desarrollos grandes, por lo menos españoles, así. Sin embargo, en Electronic Arts no, fijaros, en Electronic Arts es todo lo contrario, se nota que es una empresa americana. En Electronic Arts, bueno, ya lo cuento con más anécdotas, nosotros aquí, trabajando en el FIFA, en el FIFA 2009, teníamos que llegar al Alfa, y había un problema, en programación, claro, y tenemos, y se me ocurrió a mí decir un día, pues creo que tenemos que venir en el fin de semana. ¡Puf! Lo que dije, madre mía. Bueno, entonces dijeron, bueno, eso lo tienes que confirmar, porque entonces hay que hacer una petición formal para que os den permiso venir al fin de semana, porque claro, eso es un coste extra, porque además se paga muy bien la hora extra en Electronic Arts, pero hay que aprobarla, hay que hacerlo, intentarlo poder, porque si no hay que llevarlo, hay que tener que aprobar el director de ingeniería y el director de no sé qué. Y tú dices, coño, por lo menos, coño, por lo menos, son conscientes, ¿no?, de tu sobreesfuerzo. Nos quedamos el viernes por la noche, y un tío que trabajaba allí que de verdad es muy bueno, ahora trabaja en Twitter, consiguió arreglar el bug que tenía el FIFA, pudimos ser alfa y no tuvimos que trabajar en fin de semana y todos los jefes dándote la narabuena de, coño, no me has hecho pagar más dinero, y dices tú, coño, gracias, por lo menos, coño, me importas a alguien, ¿no? Y aquí, sin embargo, no. Nosotros, por ejemplo, en este juego, en Signing, nos organizamos bien y no hemos tenido que hacer ninguna hora extra. Y eso está, a nivel de organización, yo estoy muy orgulloso de eso, de que no hemos tenido que hacer ningún sobreesfuerzo, hemos cumplido flasos y se nota, ¿no?, cuando un poco tienes el control de esto. Bueno, no sé, os lo pongo otra vez de nuevo ya para despedirme y ya me callo. ¡Otra! 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 Ya está, ya me he callado. Pensaréis, ¿este tío se ha improvisado mucho la charla? Pues sí, me ha improvisado. De hecho, la presentación la presenté, la preparé y se la mande a este pobre hombre ahí a la una y media de la noche. Porque he tenido una semana que, de verdad, lo siento mucho si he improvisado mucho. De hecho, mírate, no he enseñado ni hasta mis gracias aquí. Todo bonito. Qué giro más bonito es hacer el precio. Mira, qué bonito. ¿Preguntas? ¿Creo que hablás de Real Life? Entonces, ¿crees que se está enfocando lo bien este Real Life de manera que funciona el tiempo? ¿O la cantidad de juegos no a los que están saliendo? Efectivamente. O sea, en mi opinión, yo creo que en mi opinión, igual que muchos de la industria, que están con... El Real Life es una mierda, sinceramente. A ver, va a sonar egoísta, pero es que cuando te has gastado 200... Bueno, has invertido 200.000 euros, tienes que ser egoísta, ¿no? Porque dices tú, vale, yo me he gastado 200.000 euros, que es una muy considerable cantidad. ¿Por qué coño tiene que estar un tío que ha llegado... Lo siento, es egoísta, lo sé, pero ¿por qué un tío que ha cogido 5 euros ha hecho una mierda? Yo tengo que competir contra él, ¿sabes? Porque el problema es que te hace competencia. O sea, tú cuando estás en una tienda, ya te digo, o te llamas Call of Duty, o tú tienes que aprovecharte de todas las oportunidades que tengas. Es decir, por ejemplo, en App Store o en Steam, estar en portada. Nosotros en Steam, ahora, normalmente antes te duraban más. Nosotros hemos durado en portada un día en Steam. Eso, en Steam, macho. Es que antes durabas en portada tiempo, ¿no? Ahora el problema es que con Greenlight y con todo esto acaban saliendo más juegos. Sigue habiendo un filtro, que es la gente. Si tiene buen gusto, pues no va a sacar cualquier cosa. Por lo menos que la gente, yo creo que le da silla a todo por inercia. Entonces, todo ese tipo de cosas es malo. Es decir, yo, en mi opinión, igual que en App Store y todo esto, tendría que haber un filtro de calidad. Si no, llega un momento en que o tienes un nombre, o tienes una propiedad intelectual importante. Es decir, te llamas Disney y vas a sacar Cars. Bueno, no eres de Disney, ¿no? Sí. Quiero decirte que o tienes nombre, o si no, es muy difícil competir. Las rebajas tienen su parte positiva y su parte negativa. Es que, además, yo cada vez me doy cuenta de todo lo que evoluciona y muy rápido los mercados. Nosotros cuando empezamos a desarrollar el juego, no se parece en nada el mercado a cuando lo terminamos. Es decir, cambio de repente. Es decir, tú cuando nosotros empezamos a desarrollar Signing, era muy importante que Apple te hiciese promoción, que te pusiese en portada, que eso no se lo dan a cualquiera. Y entonces, eso supuestamente te daba el mayor pico de ventas. Luego te tirabas unos meses a la venta normal y hacías un descuento. ¿Qué problema hay? Bueno, el descuento sí, te daba un pico de ventas y bajaba otra vez. Y bueno, ese pico, pues bueno, te aprovechabas. ¿Qué problema hay cuando nosotros salimos? Nosotros salimos en portada, todo lo cumplimos. Nosotros dijimos, coño, hemos hecho todo supuestamente lo que debes hacer para hacer una buena salida en App Store. ¿Pero qué pasa? Pues que ya la gente se ha aprendido que ya están de moda las ofertas. Igual pasa en Steam. La gente sabe que al cabo de tres meses, cuatro meses, le van a llegar y le van a poner un 80%, 70%, 50% de descuento. Entonces, le da igual que te vea en portada, no se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de cosas que se puede bajar, y además hoy en día con el free to play ya se multiplica por mil, que le da igual. Es decir, ya no busca la gente como antes, salvo que te llames Call of Duty, ya te lo he dicho mil veces, salvo que te llames Call of Duty, le va a dar igual, porque va a ver tu juego y va a decir, va, hostia, que cuesta 3 euros o 9,99 en Steam, aunque tenga descuento. Va, esto dentro de, yo qué sé, dentro de cinco meses me bajo que está al 80% de descuento. Pues la gente se espera, y ya no te compran, aunque estés en portada, ya no te compran, porque se esperan a la oferta. Y ya con el free to play encima es peor, porque dicen, bueno, este me cuesta dinero. Vaya mierda. Sin embargo, nosotros, nosotros tenemos una versión free, en Shiny y también en App Store, que tiene una burrada de descargas. Bueno, de hecho, nosotros en Shiny, en App Store, nosotros hicimos un día una oferta especial que era gratis, una versión de pago, y nosotros hemos conseguido, son en un día, 150.000 descargas, poniendo gratis. Eso es una burrada. Te lo digo en serio. Y claro, tú ahora llegas, dicen, no, es que nosotros en Shiny tenemos más de 200.000 descargas, y te dicen, coño, y esto está forrado. Digo, no. Digo, porque esas 200.000, 199.000, bueno, un poquito más, pero son gratis. Y luego en Android ya te digo, bueno, ya te lo voy a decir, no quiero deprimiros, pero ¿sabéis qué porcentaje de pirateo tenemos en Android? 93%. De cada 100 personas que juegan, solo 7 lo han comprado. Es una burrada. O sea, Android funciona, o sea, hoy en día los mercados móviles, o sales free to play, o sales con un producto, o sea, puedes salir con un producto muy bueno que te van a, te van a hablar. Y eso, ya lo que contaba, de los publishers, eso por ejemplo los publishers ya lo saben, y antiguamente también, antiguamente el publisher decía, coño, me gusta tu juego, te voy a dar un dinero, o te compro un porcentaje de tu propiedad intelectual para que te financie el proyecto. Hoy en día, eso ya no ocurre. No hay, o sea, nosotros hemos estado, bueno, una de las cosas que tuvimos fuimos finalistas en Game Connection, Game Connection es una de las, a nivel profesional, por no decir la más importante, la feria más importante, y como finalista significa que eres el centro del evento, es decir, todos los publishers, nosotros, yo tuve una burrada de reuniones con publishers, pero burrada de decir, bueno, ya joder, si soy finalista, que encima soy el centro, todo el mundo se quiere reunir conmigo, ¿alguien me va a ofrecer dinero? No, a nosotros no, no nos ofrecieron dinero. ¿Por qué? Porque ya no ofrecen dinero. Ya no te ofrecen dinero. Y eso antes se ocurría. Pero es que un día ya les da igual, o sea, es que saben lo que hay, es un problema. ¿Tienes alguna manera de recoger, aparte de esos comentarios siguientes, la manera que tienen de jugar, no sé si un 5% de estos usuarios se han quedado atascados en tal pantalla, o si una mecánica ha funcionado muy bien, está gustando mucho, ¿cómo pueden recoger al final cómo pueda la gente y qué partes están gustando? Nosotros en nuestro caso, en nuestro juego no. O sea, tenemos métricas, son con métricas, o sea, tienes, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Flurry, que lo que hace es registrar en un servidor de forma anónima lo que hace el jugador. Nosotros con Flurry lo único que registramos es la activación del juego, o sea, no activación, sino cuando ejecutas por primera vez, se registra una vez. Ya puedes jugar 20.000 veces, que solo se te registra una vez. Por eso sabemos el piratio que tenemos, porque gracias a esas métricas sabemos cuánta gente lo está jugando en Android y cuánto hemos vendido. Haces cálculos y es que sale una burrada. Normalmente en los Free-to-Play sí que se suele hacer eso, porque como en los Free-to-Play lo que... O sea, hay dos mercados, está el Premium y el Freemium, ¿vale? Premium es como Shiny, que tú, como en el juego tradicional, tú pagas, te lo bajas, te lo jodas, punto. Free-to-Play, lo que hace es esto, como bien sabrás, te lo bajas gratis y esperas que el jugador en algún momento te monetice. Hay varias vías de monetización. Tienes la publicidad, que es la manera más directa, lo que pasa es que tienes que tener muchísima gente, ¿no? para que sea una cantidad considerable. O tienes que tener, como por ejemplo, el juego que ha enseñado Diego antes, que es el Clash of Clans, ese tipo de juegos no tienen publicidad, porque la publicidad también echa para atrás al jugador. O sea, parece que tu producto es de menor calidad por tener publicidad. Entonces, en juegos como el Clash of Clans depende de que esa gente siga jugando, ¿no? De lo que se llama la retentiva. O sea, de que, vale, tú, o sea, imaginaros que aquí todos sois jugadores de mi juego Free-to-Play nuevo que voy a sacar estilo Clash of Clans y digo, vale, ninguno me vais a pagar de inicio, o sea, todos para mí, realmente, me costáis dinero porque me costáis el dinero del servidor, pero me interesa saber hasta cuánto tiempo estáis, ¿no? A lo mejor aquí este hombre está dos minutos. Bueno, dos minutos es muy poco, pero a lo mejor me vuelve mañana otros dos minutos. Ah, bueno, pues me vuelvo a otros dos minutos, me vuelvo a el siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, ¿vale? Eso es muy importante, a lo mejor tú estás diez minutos pero no vuelves en tu vida, no me vas a pagar, o sea, con los micropagos. Pero si me hago este hombre, sí, y digo, ¿por qué está, ¿no? Todo eso lo tienes que tener en métricas porque tienes que saber algo y has dicho, pa, a la mierda. Entonces, es que es un problema que tienes que te dices, a la mierda, que tengo otros mil juegos aquí esperando para probarlo, ¿sabes? Y eso sí que tienes que tenerlo con métricas. Y normalmente las métricas es, pues, tienes información que tienes que hacer, registrar de forma anónima, de este jugador ha llegado a tal nivel y aquí se ha ido. Si de repente te me doy cuenta de que de todos os habéis ido en el mismo punto, es que algo falla ahí. Y para que tengas una idea ya te doy un dato, normalmente de toda la gente que está jugando tu juego te va a monetizar en free to play. Si tienes muchísima suerte y tienes un juego un 10%, pero si eres un mindundi como nosotros, tienes que tener en cuenta que te puede monetizar un 2-3% de todo el mundo que te juegue. O sea, significa que tienes que tener millones de jugadores. Por eso es difícil. ¿He respondido a la pregunta? Vale. Has hablado de descargas de vendas, cifras, premium y... ¿Qué opinión te merece el crowdfunding? Pues nosotros estamos valorando el crowdfunding también. El crowdfunding... Claro, nosotros... A mí el miedo que me da ya vista nuestra experiencia es que cuando nosotros a lo mejor empecemos a presentar el crowdfunding tendremos tan mala suerte que llegaremos cuando ya no funcione. Entonces diremos, tía, qué bueno. Pero es una buena manera. La verdad es que es una manera... De hecho, te diría que es la manera más directa porque el que va a financiarse en crowdfunding digamos que sabe cómo se mueve el mundillo, sabe lo que nos cuesta a los indies monetizar o financiar un proyecto y digamos que que te ayudan a hacer un proyecto. Es una muy buena opción, cada vez va siendo mejor. El problema es que Kickstarter no ha salido todavía de... Bueno, está en Reunido pero no ha salido de Estados Unidos. Entonces, hay que hacer un pequeño chanchullo para poder desde España salir en Kickstarter. Con lo cual, ya es un porcentaje también de dinero que tienes que dedicar a otro que te va a hacer de puente. Pero sí, sí, es muy buena manera. También es muy difícil, por ejemplo, conoceréis a Pendulo Studios. Pendulo Studios con el caché que tienen, con los productos tan buenos que tienen, presentaron en crowdfunding, claro, una plataforma que no es Kickstarter, eso también hay que tener en cuenta, presentaron un proyecto nuevo que querían financiar y no les salió. Eso es un... Es difícil, ¿sabes? Si el crowdfunding te sale, genial. Porque sobre todo, luego te encuentras, que no es lo habitual, te encuentras al tío que te pide 10.000 dólares y te acaba el mes, porque tienes un mes, el tío dice, yo pido 10.000 dólares y se acaba yendo con 2 millones de dólares y dices tú, tío, ¿qué coño has hecho? Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay mucha triquiñuela por detrás, es decir, tú empiezas pidiendo 10.000 porque 10.000 la gente dice, ah, esto se lo van a cazar rápido, le voy a dar dinero. Si tú pides 2 millones, la gente yo te digo, va a decir, esto no llega a mi vida, yo no voy a meter mi dinero, no le voy a dar ni al botoncito, aunque no te quiten el dinero. Pero si no me hago lo que hace la gente, es, bueno, yo voy a pedir 10.000, pero tengo un tío aquí que me va a financiar porque ya llega un acuerdo con una empresa y esa empresa te va a meter por crowdfunding porque le va a volver, te va a meter a lo mejor 100.000, un millón por poner una cantidad burrada. Claro, cuando de repente la gente ve un proyecto de coño que piden 10.000 dólares pero van por un millón, esto va a ser buenísimo yo aquí meter dinero, ¿no? O sea, como esto de tirar mi dinero contra la pantea, pues eso. Nosotros lo estamos planteando, lo que pasa es que es una apuesta muy directa, ¿sabes? Es una apuesta importante, cuesta dinero, pero bueno, nosotros es una opción así. Muchas gracias. 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 Gracias.